Antonio Caballero tiene una forma muy particular de pensar la historia y es algo que no es muy común en la historia ortodoxa que es comparar dos figuras que cronológicamente son disímiles en este capítulo del libro Historia de Colombia y sus oligarquías compara a Pedro Antonio Marín alias Manuel Manulanda Vélez Otiro Fijo con Pablo Emilio Escobar Gaviria mostrando el poder que ambos tuvieron como líderes en sus organizaciones armadas y legales y esto si uno lo compara con la escritura académica y ortodoxa de la historia pues no es muy común la historia analógica es interesante pero no es tan usada por ejemplo si ustedes leen este libro del historiador Jorge Orlando Melo que se llama Colombia una historia mínima van a ver que él no tiene esos saltos cronológicos entonces es muy diferente como un periodista como Antonio Caballero cuenta la historia a como la cuenta un historiador como Jorge Orlando Melo en ambas formas son interesantes porque la historia detallada permite un orden y también facilita que se lleve una línea del tiempo igual la historia periodística que hace Antonio Caballero posibilita no conectar la cronología de manera ordenada sino conectar el impacto de los personajes e indudablemente Tiro Fijo y Pablo Escobar son dos personajes que incidieron bastante en la historia de Colombia porque si uno mira las raíces de ambos Tiro Fijo empezó siendo un humilde vendedor ambulante de quesitos y el otro empezó siendo un ladrón común de automóviles y como estos dos personajes inciden tanto en la historia de Colombia porque Tiro Fijo fue perseguido gran parte de su vida pero igualmente hizo pactos con varios gobiernos lo más parecido a los pactos de no agresión los acuerdos de Casa Verde también está una tregua con Virgilio Arco que se rompe con César Gaviria pero que se renueva un poquito con Samper y luego se convierte en otro pacto con Pastrana y ya cuando llega el uribismo el tipo logra salir vivo del uribismo y es la enfermedad y la vejez las que lo matan no es el uribismo a Pablo Escobar si lo mata el gobierno de Gaviria aparentemente pero sabemos que a Pablo Escobar lo mataron fuerzas muy poderosas que se unieron contra él fuerzas paramilitares como los Castaño narcotraficantes como el cartel de Cali internacionales como la DEA, la CIA y locales como el ejército y el bloque de búsqueda más la policía más los Pepes Pablo Escobar terminó solo y sus aliados antiguos terminaron siendo sus enemigos fatales en el caso de Tiro Fijo él también tuvo la ventaja de ser el dueño de prácticamente medio país de ese país olvidado por el Estado y por eso esta comparación es muy interesante porque es el guerrillero más famoso y el narcotraficante más famoso y acá también podría haber una triple comparación los hermanos Castaño Carlos, Fidel y Vicente que entre otras cosas parece que se mataron entre sí tampoco fue que los mató algún enemigo los hermanos Castaño encuentran su metarrelato muy parecido al de Álvaro Uribe Vélez o sea, buscan una venganza personal y se matan entre ellos por razones totalmente prejuiciosas Fidel asesina a su hermana por ser lesbiana Carlos mata a Fidel en venganza de porque Fidel mató a su hermana y también porque no está de acuerdo con el despilfarro que hace Fidel en obras de arte y el poco compromiso con la extrema derecha y los paramilitares y luego Vicente mata a Carlos no tanto por vengar a Fidel sino porque Carlos está dispuesto a entregarse a las autoridades porque él tiene una hija que sufre una enfermedad muy extraña que solamente puede ser tratada en el exterior entonces lo que está buscando Carlos era someterse a la justicia poder darle un tratamiento a su hija y Fidel Vicente se da cuenta de eso y lo manda a matar y luego Vicente desaparece y pasa como con Iván Mordisco nadie sabe dónde estaba ya por lo menos Iván Mordisco apareció pero esta es la hora que han pasado más de 10 años y el cuerpo o el cadáver de Vicente no ha aparecido podemos decir que Fidel está muerto que Carlos está muerto pero no podemos decir si Vicente está vivo o está muerto es un misterio de la historia política y militar colombiana pero si comparamos a Carlos Castaño con Pablo Escobar y con Tiro Fijo también hay que recuperar esa figura legalizada que representa Álvaro Uribe Vélez al igual que Carlos Castaño tiene una venganza personal y una ideología al igual que Pablo Escobar tiene esa mezcla entre narcotráfico paramilitarismo y política y mafia y al igual que Tiro Fijo pudo liderar una cruzada ideológica durante muchos años y todavía la sigue liderando entonces si vamos a hablar de los personajes más influyentes en la historia reciente de Colombia indudablemente son Tiro Fijo Pablo Escobar Carlos Castaño y Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro en los últimos años esas son las figuras más importantes en Colombia porque tienen algo en común que lideran una masa y que han apoyado estructuras militares muy poderosas Petro hizo parte del M19 Pablo Escobar era jefe del cartel de Medellín Tiro Fijo era el jefe de las FARC y más cuando murió Jacob Arenas ahí sí que quedó como el jefe absoluto de las FARC y Uribe ha sido el jefe de Estado también ha sido un parlamentario muy poderoso fue gobernador de Antioquia alcalde de Medellín y gran patrocinador de grupos paramilitares en las Convivir entonces son tipos extremadamente poderosos y a partir de ahí también se puede pensar la historia de Colombia desde la analogía un historiador de academia no se entrega a hacer eso un historiador de academia como Jorge Orlando Melo le dedica unos párrafos a Tiro Fijo después le dedica otros párrafos a Pablo Escobar después le dedica otros párrafos a Carlos Castaño luego le dedica otros a Uribe y después otros a Petro y ya o sea no compara no compara personajes de épocas muy distintas en cambio Antonio Caballero si se da la licencia de comparar y de jugar con la cronología de volver al presente y luego retroceder al pasado voy a compartirles un párrafo de lo que aquí el señor Jorge Orlando Melo dice de los personajes en cuestión por ejemplo lo que dice aquí Melo del señor Tiro Fijo y de ese contexto en el que nacen las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC porque van a ver ustedes que no existe tal comparación y es una forma muy lineal de contar la historia dice lo siguiente en 1957 los grupos armados de orientación comunista decidieron suspender la acción guerrillera pero conservaron las armas en previsión de posibles ataques del gobierno o de otros grupos en efecto en los años siguientes se enfrentaron con frecuencia a grupos guerrilleros liberales que competían por el control de su zona y a algunos ataques del gobierno y en 1961 hicieron en Marquetalia la primera conferencia guerrillera en Sumapaz bajo la orientación de Juan de la Cruz Varela se mantuvieron a la defensiva pero en el sur del Tolima orientados por Pedro Antonio Marín Tirofijo tuvieron confrontaciones abiertas con autoridades y otros grupos armados aunque desde 1962 el gobierno pensó someterlos no lo hizo hasta 1964 después de varios ataques a la policía y a grupos civiles y de que los políticos encabezados por Álvaro Gómez Hurtado promovieron la recuperación por el gobierno de Valencia 62-66 de las que llamaron repúblicas independientes el violento ataque militar de 1964 contra Marquetalia fue como el de 1955 contra Villarrica contra producente los guerrilleros debieron emigrar de Marquetalia pero reconstruyeron sus organizaciones armadas en 4 o 5 focos nuevos hicieron un programa político agrarista y lograron que el partido comunista encabezado por Gilberto Vieira cambiara su línea con resistencia sus dirigentes nacionales que en ese momento estaban tomando partido contra China y a favor de la Unión Soviética con su línea de coexistencia pacífica decidieron aceptar la lucha armada aunque trataron de mantenerla controlada y limitada según el congreso comunista de 1966 la guerrilla crece en importancia en los campos y es una de las formas más altas de la lucha aunque no es todavía la más importante en esos días en Cuba los partidarios de las luchas guerrilleras habían reunido la conferencia tricontinental y ya algunos disidentes con apoyo de Cuba habían formado una guerrilla castrista el ELN Ejército de Liberación Nacional 1964 en mayo de 1966 se constituyeron formalmente como guerrilla asociada al Partido Comunista las Fuerzas Armadas Revolucionales de Colombia FARC que buscaban además de defender a los campesinos la toma del poder mediante las armas en 1967 aparecieron las guerrillas de orientación pro-China LPL Ejército Popular de Liberación creadas ante todo por expulsados y disidentes del Partido Comunista que habían fundado el Partido Comunista Marxista Leninista miren que esta forma de pensar la historia es totalmente lineal aquí no mencionan a Pablo Escobar ni mucho menos a Uribe ni mucho menos a Petro o sea es una forma muy lineal de contar la historia en cambio la de Antonio Caballero es una forma circular como el eterno retorno de Lische entonces está hablando de Tiro Fijo luego habla de Pablo Escobar después puede hablar de los hermanos Castaño es una historia circular y quería que comparáramos estas dos formas que son muy interesantes y por último antes de llegar al momento de las conclusiones les quiero mostrar otra forma de contar la historia que se acerca más a la de Melo que a la de Caballero que es la forma del periódico conservador El Colombiano que también nos habla de una forma lineal pero con cierta inspiración hacia la derecha conservadora así es como ellos hablan por ejemplo del plan lazo miren lo que dicen aquí el plan lazo en este libro El Colombiano con el fin de combatir el fenómeno guerrillero y el bandolerismo desatado por los enfrentamientos políticos se diseñó y puso en marcha el llamado plan lazo denominado así por el ministro de guerra general Alberto Ruiz Novoa en su elaboración participaron el estado mayor del ejército el propio general Ruiz Novoa y otros altos oficiales en la historia de Colombia esta ha sido la única tentativa de proyecto estratégico militar que ha tenido alcances duraderos la operación logística del plan lazo se dividió en cinco fases entonces aquí ya empieza a hablar de las cinco fases del plan lazo y dice que en relación con los operativos militares del plan lazo hay que señalar que en el largo plazo arrojaron como resultado inesperado la transformación de las autodefensas campesinas en el grupo guerrillero fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC bajo la dirección del partido comunista de Colombia esto que dice acá el colombiano es cierto el plan lazo fue fundamental para que naciera la guerrilla de las FARC pero porque se nota acá el tinte conservador y de derecha porque no explican que tiro fijo le había mandado una carta a Guillermo de la Valencia que fue ignorada no explican que el plan lazo implicó matar 58 campesinos no explican que esto era una orden del gobierno de John F. Kennedy y no explican que había tremendas desigualdades en Colombia y que la violencia terrorista del estado había aumentado con el frente nacional por eso esto es lo que hemos llamado en la historia la verdad a medias y acá es en donde reconocen como nacen las otras guerrillas aparte del bloque sur o FARC dice durante la década del 60 la actuación política de la izquierda se basaba en la actualidad de la revolución el debate se centraba en dos niveles primero la naturaleza de esa revolución es decir si democrático burguesa o socialista y segundo el instrumento político para llevarla a cabo en este último aspecto de discusión giraba en torno a si se usaría un partido como el que había triunfado en la Rusia de los Ares bajo la dirección de Lenny Trotsky o un foco guerrillero que actuará básicamente en las zonas rurales y desde allí una vez acumulada una fuerza militar importante partir hacia las ciudades para la destrucción del Estado y de las fuerzas armadas institucionales y así tomar el poder por vía bélica tales fueron los términos de la crucial polémica que se presentó en la conferencia primera de solidaridad de los pueblos de Asia África y América Latina conocida como la conferencia tricontinental celebrada en La Habana Cuba entre el 3 y el 12 de enero de 1966 esta forma de pensar la historia es verdadera respecto a la forma como se organizó la insurgencia en Colombia pero es muy condescendiente con los gobiernos de turno porque listo está bien explicar el plan lazo está bien explicar la teoría focalista del Che Guevara está muy bien explicar la injerencia del partido comunista en las guerrillas todo eso es verdadero pero que tiene de particular esta historia que también lo veíamos en la historia de Alberto Velázquez Martínez que es una historia muy condescendiente con los gobiernos de turno en este caso con los gobiernos de Alberto Lleras de Guillermo León Valencia de Carlos Lleras de Misael Pastrana es una historia que hace ver a los gobiernos de turno como los buenos de la película como si estas guerrillas solo fueran un conjunto de copietas que querían imitar otras revoluciones como la rusa la cubana y la china y no se explica con rigor el problema agrario ni la desigualdad ni el terrorismo de estado ni la forma como los gobiernos ignoraron las peticiones de estos grupos y por eso nota uno que claramente se trata de tapar a los gobiernos como el de Valencia miren por ejemplo este párrafo que también es muy diciente en ese sentido a finales de su mandato el presidente Guillermo León Valencia y su gobierno aparecían vulnerables ante la opinión pública ante los gremios ante la comunidad internacional y sobre todo ante los crecientes sectores de oposición o sea miren tratan de victimizar al gobierno de Guillermo León Valencia y ustedes lo que dicen de Belisario lo mismo lo que dicen de Gaviria lo mismo lo que dicen de Uribe lo mismo o sea tratan de victimizar a los gobiernos que han sido bastante agresivos con la oposición que han montado una dictadura democrática democrática porque se subieron con votos pero gobernaron como tiranos cometiendo genocidios también y esto es lo que uno puede esperar de un periódico conservador como el colombiano que trata de lavarle la cara a los dictadores entonces que podríamos concluir de estos tres libros que hemos analizado en esta parte de la clase que Antonio Caballero no trata de lavarle la cara a las oligarquías trata de mostrar que también hay ilegales que tuvieron un poder y un funcionamiento parecido a las oligarquías los dos ilegales que compara son Tiro Fijo y Pablo Escobar el escritor historiador Jorge Orlando Melo que también trata de decir cosas muy generales pero en orden cronológico que no comprometen tanto al gobierno y que ni siquiera comprometen a las guerrillas una forma académica ortodoxa de contar la historia y la forma más irresponsable de contar la historia es la del colombiano porque le lavan la cara a todos los gobiernos incluyendo a gobiernos liberales si bien es un periódico conservador también le lava la cara a gobiernos liberales es decir es un trabajo en defensa de las oligarquías Antonio Caballero critica todas las oligarquías tanto las legales como las ilegales por eso también critica tiro fijo y a Pablo Escobar el colombiano le trata de lavar la cara a las oligarquías legales y de ensuciar solamente a las oligarquías ilegales Jorge Orlando Melo cuenta la historia de manera cronológica y si bien no le daba la cara a las oligarquías si se pierde un poco la mirada global de la historia porque falta una conexión sistemática entre diferentes hechos hechos como el plan Lazo como la escuela de las Américas como las dictaduras lazos entre guerrillas de épocas diferentes y acá el trabajo se salva porque se llama Colombia una historia mínima es decir que el libro no profundiza detalles porque es una historia mínima y él empieza narrando desde la época colonial y llega hasta la época prácticamente actual o sea él está llegando a la época incluso de los actuales gobiernos no precisamente en la parte final sino en esta parte en donde habla por ejemplo de lo que ha pasado en Colombia desde lo que sería el gobierno de Santos más o menos lo último que dice aquí es el gobierno de Santos entonces es una mirada interesante pero que le sigue faltando ese carácter de globalidad y claramente pues es una obra del 2020 entonces no alcanza ni siquiera el gobierno de Duque el último que dice aquí es del gobierno de Santos que llega hasta el 2018 y es difícil encontrar una historia perfecta pero a través de la comparación de distintas fuentes podemos notar tendencias por ejemplo la historia de Alberto Velázquez Martínez es muy parecida a la del Colombio y por partes es parecida a Melo es como una mezcla entre lo que es el Colombiano y lo que hace Melo que también es muy condescente